Muchos años han pasado de limos edad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guarida me esperaba recostada en la extranjera Era una flor y si ayer era llegadero en la carrera Oh, jateado, compañero, tus huesos blanqueados están Y mis recuerdos se dan como si fuera en la pueblera ¡La pucay, ya pucay! Subtitulado por Jnkoil